El Belenazo le da a Sábado Dilac su segundo mejor dato histórico, logrando un gran 19,7%. Por su parte, Socialité anotó su mejor registro en sábado, con María Patiño al frente. Después de dos años viviendo una dura batalla legal, por fin ha habido resolución judicial. Belén Esteban ha ganado, ha vencido a Toño Sanchís y el que fuese su representante deberá pagarle 587.383 euros. La princesa del pueblo ha podido demostrar las irregularidades que Sanchís habría cometido cuando trabajaba con ella y por ello acudió el sábado, 14 de abril a Sábado Dilac a contarlo todo, a hablar por primera vez con documentos de todo lo que ha vivido este año. El interés de este nuevo Belenazo hizo que la audiencia del formato se disparase, anotando un gran 19,7% de Sier y 2.271.000 espectadores, según informa Mediaset España. Se convierte por tanto en la segunda mejor cuota de Dilacs desde que se emite los sábados. La información sobresale en la sexta. Pero la noche dio para mucho más. Jesús Cintora ha fichado por A3 Media y por ello realizó su primera entrevista en el grupo en la sexta noche. Su encuentro junto al resto de contenidos del formato de Iñaki López y Andrea Ropero anotó un buen 8,6% de Sier y 994.000 espectadores, según informa A3 Media. Pero no fue el único triunfo de la cadena de A3 Media ya que sus dos ediciones de informativos también funcionaron, 11,6% al mediodía y 6,9% en el nocturno, y el especial informativo emitido al mediodía por el ataque a Siria logró un buen 6,2% y 390.000 espectadores, con Cristina Villanueva al frente. Por su parte, Antena 3 logró con el único superviviente en Primetime un escueto 7,2% de Sier. Máxima cuota para Socialite. Por otro lado, en Telecinco es también reseñable el 10,8% que logró Socialite, con María Patiño al frente. El formato de la fábrica de la tele anotó su mejor cuota histórica en sábado. Por la tarde, Viva la Vida logró con la entrevista que Toñi Moreno le hizo a Miriam, de Ote 2,017, un 12,2% de Sier y 1,3 millones de espectadores. El multicine, el éxito de los sábados en Antena 3. Como suele ser habitual, las películas emitidas el sábado por la tarde fueron la baza más importante de la cadena de A3 Media ese día. En la sobremesa, el color de la lluvia lideró su franja con un 14,6% y 1,9 millones de espectadores mientras que después, daños colaterales también fue lo más visto en su tramo de emisión con un 16,6% y 1,9 millones de espectadores. Por otro lado, es también reseñable el buen 15,6% de Antena 3 Noticias un fin de semana que lideró con un 15,6% y 1,970,000, convirtiéndose en lo más visto del día en Antena 3. Telecinco lidera el sábado. La cadena de Mediaset España se convirtió en la más vista de la jornada con un 13,1%, siendo este su mejor dato en sábado desde mayo de 2017, con la emisión de la final de la Copa del Rey. Por su parte, 4 consiguió un 6,6% en el total diario, según informa Mediaset España mientras que Antena 3 logró ser la cadena más vista en la sobremesa, 12,7%, y la tarde, 15,2%. ¡Gracias por ver el video!